suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la segunda vergonzosa rueda de prensa de xavi después de la humillante derrota ante el peor equipo de la champions ayer el antwerp vamos a por ello más enllà de qüestions colectives et volia preguntar per les versions individuals tens la sensació que gairebé totes les versions individuales estan per sota del nivell d'aquests jugadors si tens aquesta sensació que ho pots atribuir avui sí sí ens centrem en el partit d'avui sí sí però més enllà evidentment no m'agrada a nivell públic digui re individual dolent dels dels jugadors perquè crec que no és positiu això crec que és intern però s'han d'animar s'han d'animar jo crec que que tenen molt més nivell del que el que estan mostrant últimament no no parlo del diumenge no no vam fer un mal partit avui sí que és veritat que les sensacions no són bones que no ens trobem còmodes en el partit que aquests errors individuals doncs ens costen ens costen ens costen gols i és una qüestió de confiança jo crec que els estem donant tota la confiança del món els estem donant moltes oportunitats hem fet rotacions però bé al final és és una qüestió d'estar més més o menys inspirat no i la pressió del jugar al barça moltes vegades es es nota no aquesta samarreta doncs pesa pesa i hem de millorar de millorar evidentment avui per una part sent positius doncs l'objectiu està complert primers de grup classificats per vuitens després no sé si dos o tres anys i les sensacions no són bones aquesta és la part negativa hem de millorar hem de ser autocrítics saber que no no hem estat còmodes i que hem de fer molt millor les coses per per aconseguir assolir coses aquesta temporada hem de millorar i el dissabte tenim una una final una prova de foc per a nosaltres per per guanyar el partit a més talla recuperar la gent sobretot anímicament però bé tinc la sensació que s'ha generat en aquest partit una tensió innecessària aquesta és la meva sensació jo avui estic content tot i les males sensacions del partit perquè estem a vuitens de final com a primers de grup i crec que és un mèrit del club de l'equip i a vegades ens hem de recordar o ens hem de recordar d'on venim d'on venim i on estem l'any passat estàvem a l'europa league en aquestes alçades i fa dos anys igual per tant si hem de ser autocrítics i recuperar sensacions i jugar millor però dit això doncs que estem que estem vius que estem vius que és un moment de és un moment de disfrutar i de i de pensar d'on veníem dit això doncs la qüestió individual ho parlarem vells com estan com es troben i és un tema més intern Hola Xavi Aquetu Izquierda, Juiz Lacrent, Larguero de la Canacer Hablas y lo has volto a decir hace un momento que las críticas y las dudas tú las ves fuera pero derrotas como la de hoy la dolorosa que dices que fuera del Girona el domingo o que el equipo no acabe de arrancar ¿Hasta qué punto te preocupa que traslade las dudas o las críticas también de puertas adentro? No, no, estamos con confianza de que el equipo va a mejorar de que va a sacar buenos resultados a partir del del sábado esto va de resultados y y me van a valorar como como todos los entrenadores por los resultados y para eso trabajamos y ha dicho muchas veces que me centro en lo que puedo controlar en el equipo en mejorar tenemos que ser autocríticos el domingo hicimos un buen partido hoy no y hoy también es un mal resultado pero que afecta de verdad los tres puntos perdidos el el domingo el de hoy pues es una derrota digamos menos muy menos mucho menos dolorosa porque al final nos da la clasificación para para octavos como primeros del grupo es momento de estar satisfecho en esta en esta competición porque hemos hecho bien los los deberes nada más a partir de aquí me centro en mi trabajo tengo la confianza total del presidente de deco y y nada más y tú te ves capaz es decir ves a los jugadores que dices que hay que animar les y tal que las críticas están fuera pero tú dentro te ves capaz porque es el sábado ya de cambiar la imagen de este equipo totalmente otro día y por lo de hoy tenemos cuatro títulos en juego todavía estamos en la carrera de en la liga hay que mejorar y en la champions estamos bien colocados donde queríamos todavía está por jugar la supercopa y la copa del rey hay que empezar así que estoy positivo estoy preparado estoy ilusionado con esta temporada y no cambia nada no cambia nada mejorar las sensaciones solo eso deja de ser una mica directa pero hablando de la previa ahir en esta mateixa sala de prensa me has dicho que la decisión de cambiar la convocatòria era consensuada sí deco avui ha dit que no que no es consensuada i que això és cosa del míster és consensuada o no és consensuada sí amb deco i amb el president si estem en comunicació permanent sí sí i l'última decisió en quant a la llista és meva està clar però parlant amb ells parlant amb els jugadors i al final tinc que decidir jo amb el tema de la llista el que decideix és l'entrenador no hi ha no hi ha més esteu generant polèmica on no hi ha de veritat en el joc sí hem de millorar hem de ser i acceptar les crítiques sobretot de la derrota del diumenge d'avui evidentment també i s'ha de millorar però de tot el que esteu generant per mi no té cap sentit és que estoy alucinando perdona Xavi que la derrota de ayer es la menos importante que hemos perdido tres millones de euros y encima como está la situación económica del club y tú sabes con la cara tan dura en la rueda de prensa diciendo que la derrota de ayer es la menos importante y que hemos jugado bien el domingo contra el girona y mitchell nos ha pintado te ha pintado la cara mejor dicho a ti y nos ha metido cuatro nuestro campo y tú dices que hemos jugado bien contra el girona sigue riendo nuestras caras en las caras de millones de cules de todo el mundo así nos paga Xavi la confianza que hemos depositado en ti así nos paga Xavi te ríes de nosotros nos estás vacilando si tienes dignidad deberías haber dimitido deberías haber dimitido ya cuando decote llamo y te ha dicho tienen que ir en la convocatoria frinky de john levandowski y araujo ahí si tuvieras dignidad tenías que haber dimitido tenías que haber dicho a deco perdona yo no voy a seguir más pero lo que estás demostrando aparte de ser un entrenador mediocre que no entiende nada de fútbol es que encima no tienes dignidad a mí me has defraudado totalmente igual a millones de culés en todo el mundo y encima nos han perdido respeto en europa señores están deseando jugar contra nosotros en octavos esto es lo que ha dicho el entrenador del lazio sarri sobre el barcelona una auténtica vergüenza vamos a escucharlo teniendo en cuenta que el atlético de madrid no le puede volver a tocar al lazio porque se han enfrentado con ellos en la fase de grupos quedan ron madrid barça y la sociedad prefiero obviar esquivar a todos los equipos españoles y que le toque otro equipo en este caso no 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 o no es indiferente no yo en toda la guerrera no no me he jugado contra el barcelona y mi desiderio es de jugar contra el barcelona aunque se me dispiace que están en un otro estadio pero por lo menos una vuelta en la vida contra el barcelona total ya le queda poco a esta vergüenza por la que estamos pasando atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de asegurar que ya en la puerta se ha puesto en contacto hoy mismo con un brutal entrenador para sustituir a xavi se trata de nada más y nada menos que el entrenador alemán y el único que ha ganado un sextete junto con guardiola el ex técnico del bayern munich hans flick la misma fuente afirma que la puerta le encanta flick y es uno de sus entrenadores favoritos para sustituir a xavi en los próximos días estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi y